¿Qué tal Doña Gloria? Gracias por recibirnos en su casa. Muchísimas gracias a ustedes que vinieron a visitarnos. Doña Gloria, la avenida Chapultepec la vio llegar a usted a un México de los años 50's. Cuéntenme cómo fue esa infancia y sobre todo esa llegada a una ciudad que ahora es inmensa pero que antes representaba para usted de una forma de vida muy diferente. Bueno, mi llegada a avenida Chapultepec 494 sucede de unas circunstancias muy particulares porque nosotros, mis padres vivían a la vuelta, la avenida Cozumel, y mi abuelo cae enfermo y le pide a mi mamá, era hija única, que por favor nos pasáramos en lo que él se mejoraba. Y ese mes se mejoraba, nos quedamos ahí para siempre. Entonces, la avenida Chapultepec era una casa en la que convivíamos permanentemente con mis abuelos, mis abuelos maternos. Una casa en la que crecí con muchas ventajas en el sentido de que para mí contar con la presencia de mis padres y mis abuelos y mis hermanos era una convivencia muy rica, muy dinámica, en la que se combinaban las travesuras con mi hermana, los pleitos con mi hermano, y sobre todo las enseñanzas de mis abuelos. María Lourdes es una cómplice suya. Ah, sí, María Lourdes hasta la fecha, hasta la fecha es mi cómplice, Lulú. Pero también, doña Gloria, una etapa en la que usted llegó a darle esperanza a su papá y una casa en la que pasaron eventos que yo digo que no tienen nombre, que es cuando un padre pierde a un hijo. Ah, sí. ¿Verdad? Y en este caso, pérdidas que afectaron sistemáticamente ese núcleo tan lindo que usted tenía en su casa. Exactamente. Mi madre estaba esperándome a mí cuando muere mi hermano Marco Antonio. Marco Antonio tenía, iba a cumplir cinco años y muere durante la epidemia de polio de 1951. Por eso yo abogo tanto por la vacunación, porque si él, la vacuna se hubiera descubierto un poquito antes, en el 51, mi hermano hubiera estado presente. Sí. Sin embargo, esa pérdida de Marco Antonio fue una pérdida extraña porque siempre estuvo presente en mi casa. La figura de Marco Antonio siempre se habló, siempre estuvo. Mis padres nos hablaban cómo era él. Pero para mi papá y para mi mamá la vida cambió totalmente. Mi padre me decía a mí que yo había sido su tabla de salvación. Fui la primera niña después de tres niños, de los cuales habían muerto dos. Entonces yo me convertí en... Un año después, un 5 de febrero del 52. 5 de febrero del 52, sí. Marco Antonio murió en el 51. Y mi papá y yo nos unimos muchísimo. Yo recuerdo las madrugadas de los domingos que yo escondidas me levantaba, mis hermanos no hacían ruido para que nadie más se despertara y poderme montar al carro antes de que llegara mi papá y estar yo sentada para que cuando él entrara ya no había forma que me dijera que no podía ir acompañarlo a montar. Y nos íbamos allá por la Barranca del Muerto que era donde estaba el rancho de la Tapatía, una asociación charra, mi papá era charro. Así es. Que la gente a veces confunde los charros con los mariachis. No, los charros son los custodios de la tradición mexicana y tiene toda una serie de protocolos y de ejercicios y de costumbres muy lindas. Y nos íbamos los dos solos por horas a montar por los cerros y platicábamos mucho. Y me platicaba de su carrera, de sus ilusiones, me daba muchos consejos, me orientaba mucho hacia donde quería ir y todo. Y esa relación con mi papá fue tan cercana que yo lo acompañaba a la sala de operaciones, aunque ustedes no lo crean. Yo tenía 9, 10 años y mi papá había un hospital a la par de... Allí en la media de Chapultepec había un hospital a la par de casa, el hospital Moctezuma. Y mi papá operaba allí en las tardes. Y yo iba, me disfrazaba, me ponía mi batón, mi bozal, guantes, me lavaba las manos, hacía toda la misma pantomía que los médicos. Y me sentaba en un rinconcito a verlo operar. Y me impresionaba mucho la dinámica de la operación. Cómo había aquel entendimiento, cómo había aquella forma de hacer ver algo tan difícil, fácil. Recuerdo algo muy lindo que representa también una facilidad que usted ha tenido para acercarse a la comunicación de toda la vida. Y es acompañar a su padre ya en una etapa más de niña grandecita a grabar sistemáticamente cosas que pasaban que luego su papá lo convirtió en presentaciones. Sí, era académico. Era académico. Mi papá, dentro de los muchos cargos que ocupó, fue jefe de enseñanza del Centro Médico Nacional. Entonces él, esas operaciones, las filmaba. En aquellas cámaras enormes de 35 milímetros, filmaba las operaciones. Y después, los fines de semana, él y yo editábamos. Digo yo porque a mí me tocaba poner el dedito para que no se movieran las pegas de las películas. Y hacía dibujos de las fracturas. Y hacía... Simplificaba. Porque yo no sé si alguna vez han visto, pero cuando la gente abre, lo único que se ve adentro es rojo. No se identifica nada. Entonces él dibujaba las fracturas, cómo habían sido, cómo las habían reducido, todo. Y todo eso, ya una vez editado, lo proyectaba en sus clases. Ese era don Armando Bejarano, el ortopedista. Armando Bejarano, el ortopedista, que cambió a la ortopedia cuando murió mi hermano. Él quería ser pediatra. Sí. Y cuando Marco Antonio muere en sus brazos, víctima de la polio, con una polio vulvar que lo asfixia, mi papá dijo, no, yo no puedo ser pediatra. Me cambió a la ortopedia. Y se desarrolló la ortopedia. Y Modesta Aparte fue uno de los grandes médicos de México que hizo, fundó la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia, la Sociedad Mexicana de Ortopedia. Y tuvo una participación muy interesante durante la Olimpiada en México. ¿Cuánto? En el 68, no había, no se reunían todos los requisitos porque no había medicina deportiva. Entonces a mi padre le toca desarrollar todo el protocolo de la medicina deportiva, crear la Asociación de Medicina Deportiva Mexicana y contribuir para la Olimpiada. Cosa que le valió para ser el director médico de la Villa Olímpica, donde mi hermana, mi cómplice y yo, nos colamos con el pretexto de ser sus traductoras para poder estar durante todos los eventos. Sí, porque usted estudió en una escuela bilingüe en ese momento. Oxford. El Oxford Tutoring Academy. Ese mismo. Doña Gloria, pero a usted el destino le perseguía en la avenida Chapultepec. Llega un hombre que para la Costa Rica significan las garantías sociales y es casualmente el doctor Calderón Guardia. Calderón Guardia, sí. El doctor Calderón, después de salir de Costa Rica, vive un tiempo en Nicaragua. Su vida se ve amenazada. Estaba recién nacido Rafael Ángel. Y entonces toman la decisión de irse a México y llegan a vivir a la esquina de casa de mis abuelos, en la avenida Chapultepec, 507. 50 metros de diferencia. Y a Rafael Ángel era un apartamento muy humilde, con muebles alquilados. Ellos salieron en una situación de pobreza grande, al punto que durante los primeros años prácticamente se mantuvieron a base del empeño de las alhajas de mi suegra, que fue lo único que pudieron tener. Y me contaba José Francisco Aguilar Bulgarelli, que fue muy cercano casualmente al entonces expresidente, que la gente le enviaba dinero y comida. La gente le enviaba dinero y comida. Yo presencié eso. Yo presencié cuando llegaba la gente con comida, cuando yo visitaba el apartamento de ellos. Y a Rafael Ángel era un apartamento, abajo había un taller mecánico, y había más abajo como, era como un centro nocturno. Era un edificio, como decía Rafael Ángel, que era como la vecindad del Chavo del Ocho, más o menos era como la vecindad del Chavo. Entonces a Rafael Ángel los sacaban a pasear a la acera para solearlo. Llegó de tres meses. Y pasaba por enfrente el jardín de casa de mis abuelos, donde estaban jugando Marco Antonio y Armando, mi hermano. Y les llamó mucho la atención ver un niño tan bonito, decían, pero como que no calzaba, en el medio, rubio, de ojos, unos ojos verdes. Usted le decía el güero. El güero. En México a los rubios le decimos los güeros. Le decían el güero. Entonces lo invitaron a pasar a que jugara con mis hermanos. Entonces Rafael Ángel llega a mi casa antes de nacer yo. Ya cuando yo nací, yo le digo que él me fue a ver a la cuna y me dijo, esta me la llevo y aquí estoy. No veo más remedio que venir. La fue a sacar a la cuna, sí. Sí, sí, me fue a conocer a la cuna. Y crecimos juntos en una relación. Rafael Ángel nació en el 49, entonces la diferencia entre ustedes era muy poquita. Muy poquita, sí. Y la relación fue muy linda porque Rafael Ángel desde chiquillo fue un chiquillo muy formal, muy serio, muy respetuoso, muy educado, que tenía muchas consideraciones siempre con uno. Y yo les comentaba hace un momento a las muchachas que a mí eso de las muñecas me daba mucha pereza. Yo llegar de la escuela, como llegaba mi hermana, a poner las muñequitas para jugar a la escuelita me parecía tremendamente aburrido. Yo decía, vengo hasta aquí de la escuela, para jugar a la escuelita no. Entonces a mí me gustaba jugar con fútbol. Teníamos una pared grande atrás, entonces jugaba yo racquetbol, béisbol, básquetbol, lo que fuera, con tal de bicicleta, patines, lo que fuera con tal de no estar yo sentada. Luego de aclarar que soy hiperactiva, ¿verdad? Y por supuesto cuando había juegos ya más formales con mi hermano, mi hermano me decía, no, tú no, tú eres mujer, tú no. Y Rafael Ángel me decía, vente conmigo hermanita, yo sí te dejo. Y jugábamos. Vaya hermanita. Vaya hermanita, sí, no, y así crecimos toda la vida. Y es más, cuando yo cumplí 15 años. La consentía, la consentía. Cuando yo cumplí 15 años, yo no quería fiesta. En México se acostumbran a aquellas fiestas enormes y todo. Yo decía, yo no quiero fiesta, yo quiero ir a un viaje. Yo quería ir a Washington a ver la tumba de Kennedy. Porque yo, a mí Kennedy me impresionaba mucho. Y me dije, mamá, no, mi hijita, yo tengo 15 años esperando esta fiesta. Y vayas vos o no vayas, yo la fiesta la hago. Y en efecto, mi mamá hizo su fiesta. Yo decía, mamá, pero no tengo novio, no tengo chambelán. ¿Con quién voy a ir? Pues escoge a alguien. Y dije, ¿con quién puedo ir que no vaya a creer que lo ando persiguiendo? Y yo, ya sé, le voy a decir a Rafael Ángel. Entonces, Rafael Ángel fue mi chambelán en mis 15 años. Entonces, fue una relación muy linda. Es más, el vals que bailamos el día de mis 15 años, lo bailamos en el matrimonio y lo bailamos en la toma de posesión. El tema de Lara. Qué hermoso. Sí, ustedes son una pareja muy difícil de separar en un momento determinado de la vida, parece ser. Doña Gloria, hay algo que me llama mucho la atención también en su vida y son sus dos abuelos. Sí. Uno más relacionado con la vida militar, que también le heredó toda esa sangre, digamos, de política a usted, porque usted me contaba que usted nació siendo de una política, ¿verdad? Y su otro abuelo que tiene una formación más de casi servicio social, que eso me llamó mucho la atención. Sí. ¿Qué tanto marcaron su vida? Definitivamente yo siento que los abuelos... Don Pedro y Don Jesús, ¿verdad? Sí, Don Pedro y Don Jesús. Yo siento que los abuelos siempre tienen una fuerte ascendencia sobre los nietos y que esa convivencia entre nieto y abuelo es de beneficio mutuo. A uno lo rejuvenecen como abuelo, pero al mismo tiempo uno les transmite a los nietos experiencias, conocimientos y sobre todo un sentimiento de amor incondicional, que yo creo que es muy importante la formación de un niño. Mi abuelo Jesús formó en el estado de Morelos una escuela de oficios. Así es. Que era para ayudar a los muchachos, a formar a los muchachos, para que tuvieran un futuro. Y eso estamos hablando, ¿qué debe de haber sido? 1900, ¿qué será? 40. Para allá siempre. Y mi abuelo Pedro, que fue general de la Revolución Mexicana, un hombre al que admiré muchísimo por sus principios, por sus valores, por su amor a la patria como él. Él literalmente luchó por su país y nos enseñó ese nacionalismo que los mexicanos tenemos tan arraigado, porque es un respeto a la institucionalidad, a nuestras tradiciones, a nuestros antepasados, a nuestra costumbre. Ese hacernos sentir que uno sin raíces es como un árbol que al primer ventolero se lo lleve el viento. Entonces, ellos dos me dieron esas bases muy fuertes y creo que una presencia muy fuerte, muy fuerte, fue la de mi mamá y la de mi abuela Laura. Dos mujeres de carácter fuerte, de carácter plantadas. No era aquella sumisión de aquellos años, de la época mexicana, que todavía parece permear mucho ese machismo. Ah, sí, sí, sí. No, no, de las dos, ninguna de las dos nada de sumisas. Con una capacidad de adaptación, lo que hoy llamamos, lo que se llama hoy resiliencia. Sí, la resiliencia. Ellas eran mujeres fuertes, mujeres independientes, que nos enseñaron a mi hermana y a mí, primero que nada, adaptarnos a todo. Yo difícilmente me siento a disgusto en algún lugar. Yo me puedo adaptar a cualquier situación. Y eso lo aprendí de ellas. Esa relación familiar, la relación con mis hermanos, la relación con mis padres, con mis abuelos, fue la base que me dio a mí, pues, mi carácter, mis ganas de, mi trabajo, mi empuje, mi amor por el servicio, por el voluntariado. Si bien es cierto, mi abuelo lo hacía con la escuela de... De oficios. De oficios. Mi papá, por ejemplo, era como el doctor Calderón, que no le cobraba a los pacientes. Y su papá también colaboró mucho con el doctor Calderón para que en ese momento también se estableciera en México y pudiese tener un trabajo digno. La ayuda al doctor Calderón Guardia se la ofrece el presidente de México cuando sabe las condiciones, en las condiciones que él estaba y le ofrecen un trabajo en ferrocarriles mexicanos. Y entonces el doctor... Como médico de empresa. O médico de empresa. El doctor entra a trabajar allá. Pero sí la relación entre mi papá y el doctor... Era muy estrecha. Muy estrecha, al punto de que las dos familias se dieron tanto que mi madre... Su madre. Era madrina de Rafael Ángel y de María del Rosario, mi cuñada. Y mi suegra era madrina de mi hermano Armando. Entonces fue una relación familiar muy, muy estrecha. Y cuando ya ellos se vienen, Rafael Ángel de vez en cuando iba a México y se hospedaba en casa. Entonces la relación siguió. Y la relación con Alejandra y con María del Rosario siempre fue de un poco más que de amigas, casi de hermanas. Inclusive Alejandra, hermana de don Rafael Ángel, fue novia de uno de sus hermanos por una temporada muy corta. Sí, fue novia de Alejandra, mi hermano Armando. Y se querían mucho. Es más, fue el amor de la vida de mi hermano. Fue el amor de la vida. Pero ahí sí la distancia pudo. En el caso nuestro, bendito Dios, la distancia no marcó mucho. Claro, fuimos novios 10 meses, ¿verdad? No había mucho que traer. No llamábamos mucho. Bueno, me llamaba porque en aquella época las niñas no llamaban a los muchachos. Ya yo voy a creer que usted me cuente esa historia. Ya voy por esa historia. Y este, fue una, fue una, una, mi infancia y mi adolescencia fueron muy plenas. Mi vida, por ejemplo, mi paso por el colegio, nunca fui la mejor alumna. Es más, ahora acabo de estar celebrando los 50 años de graduada de high school. Y se me ocurrió llegar al desayuno con una banda de excelencia, que era la banda que se le daba a las alumnas que no tenían una falta durante todo el año. Comprenderá que nunca me saqué una. Pero mi sobrina, la hija de Lourdes, se sacó cinco y entonces me dice tía te la presto. Y llego yo con mi banda, la verdad. Y se me quedan viendo mis amigas y yo veía que todas volteaban a ver como diciendo ¿cuándo Gloria se sacó una banda de excelencia? Si era terrible. Nunca, nunca. Fui terrible. Teníamos un grupo muy lindo de compañeras que nos decían la plaga. Un padre nos bautizó y nos decía la plaga. Porque éramos muy traviesas, muy llenas de vida. Nos encantaba, por ejemplo, reunirnos en casa y modificábamos las letras de las canciones, de todos los musicales de aquella época, de la novicia rebelde, de todas aquellas películas que se dieron y les cambiábamos la letra para adaptarla a las situaciones de la escuela. Entonces, todas las semanas les llevábamos una canción nueva a las compañeras. Vaya creatividad. Ah, no, pero creatividad era que teníamos dos grabadoras, todo un lujo en aquella época de las de rollito. Entonces, nos juntábamos, prendíamos una grabadora y cantábamos en primera voz toda la música, con guitarras. Después poníamos esa grabadora y prendíamos la otra. Entonces, cantábamos segunda voz y tocábamos otros instrumentos, fuera el piano o fuera el maraca, o sonidos, lo que fuera, percusiones. Y íbamos pasando de una grabadora a otra hasta que teníamos una orquesta completa. Qué hermoso, qué hermoso. Pero eran las cosas que hacíamos, que divertíamos, pero claro, las canciones, a veces hablábamos de los profesores, nos burlábamos un poquito, no de forma grosera, sino de forma, pues, simpática, simpática, ¿verdad? Y eso, nos, hasta las maestras llegaron, hicimos una grabanovela, hicimos una grabanovela y allá hacemos un drama con todos los profesores, fue algo muy lindo. Y ahora que nos volvimos a reunir, las compañeras, nos dimos cuenta de algo muy lindo. Llegamos 70 compañeras al desayuno y comentábamos que no recordábamos que en ningún momento hubiera habido un insulto, una grosería, un bullying. Qué lindo. Que todas nos queríamos, que todas nos respetábamos, teníamos intereses, había unas que eran más formales, obviamente les decíamos había las nerdas, había las traviesas, había las... Pero, pero esa relación que establecimos permanece hasta hoy en día, 50 años después, que nos vimos y era como si no hubiera pasado el tiempo. Qué lindo. De aquella niña inquieta, rebelde y sobre todo activa en una vida en la que no existía el bullying, era una aula fraternal, pasamos a una mujer muy segura de sí misma y que en la adolescencia aparece una persona que le ha venido acompañando toda su vida y que le toca la puerta del dintel. ¿Sí? Diez meses de noviazgo. Diez meses de noviazgo, fue algo realmente rápido, fue algo que que yo no vi venir porque yo siempre en el fondo sabía que a mí me gustaba como le decía yo Rafaelito, a mí me gustaba Rafaelito, pero mi hermano era muy grosero, me decía cuidado se mete con mi amigo, cuidado molesta a mi amigo, entonces yo vivía como tratando de no de no manifestarme más allá del cariño que nos teníamos como amigos y después de la muerte del doctor Calderón mi suegra decide mandar a Rafael Ángel a México un tiempo, Rafael Ángel ¿1970? 1970, entonces Rafael Ángel va a México, está con nosotros, mi hermano está en la universidad, no puede atenderlo, entonces yo me encargo de llevarlo para arriba y para abajo, anduvimos por todos lados de compras, lo llevé a ver una exnovia, todo hicimos, ¿verdad? y me extraña mucho que él al final me dice yo vengo en Semana Santa, muy bien, le dice mi mamá ay que dicha Rafaelito porque vamos a ir a Acapulco, te venís con nosotros, todo el cuento, nos vamos para Acapulco, Rafael Ángel llega y mi hermana me decía hay algo que no me calza, aquí está pasando algo, Lourdes no pasa nada, aquí está pasando algo, bueno, el que está pasando algo es que mi hermano decide regresarse el sábado santo a México y me dice Lourdes tenemos que irnos ya, la culpable es Lourdes, mi hermana. ¿Ustedes convencen a su papá? Convencemos a mi papá de regresarnos a México y cuando vamos llegando, que habíamos avisado que veníamos de vuelta, veo que Armando y Rafael Ángel se alistan y van de salida, digo ves Lourdes perdimos un día y nada, ¿cuál? a las dos horas va llegando Rafael Ángel, no con uno, con dos mariachis, con dos mariachis a darnos serenata, coincidí el cumpleaños de mi papá, el día del santo del sábado de Gloria y todos felices porque Rafael nos había traído mariachis, me dice Lourdes, no, 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 esto es para Gloria, olvídense de todos los demás y oigo que le dice el mariachis, le tocamos novia mía, novia mía y dice no, 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 todavía no, entonces ya me empecé yo como a preparar y al día siguiente le pide permiso a mi mamá y a mi papá para llevarme al teatro, nos vamos al teatro, pero va con chaperón, ¿verdad? Ah, sí, con chaperón, esa no era una condición sine qua non, como dicen, no había otra forma de salir y en el teatro se me declara y yo le dije que sí, ¿verdad? Y llego a la casa y le digo a mi mamá, mamá, se me declaró Rafael Ángel y ¿qué le dijiste, mi hijita? Que sí, mi hijita, hay que hacerse eso, no, mamá, se va mañana, no hay tiempo para hacerse uno del rogar, ni mucho menos, entonces ya Rafael Ángel se regresa al día siguiente y estuvimos, bueno, él iba constantemente, me llamaba por teléfono, nos veíamos de vez en cuando, nos escribíamos porque era la forma de comunicación, era por escrito, ¿verdad? Ok, él le llamaba siempre también. Sí, llamaba, pero también por escrito y como en octubre, como en octubre llega, septiembre, octubre y le me dice que ya, que él quiere formalizar y que nos casemos. Qué bonito. Yo le digo que sí, un poco asustada, pero con la idea que mis papás le iban a decir, pues nos podemos esperar un tiempo, un año, no sé qué, yo estaba en la universidad y cuando habla con mis papás esa noche, oh sorpresa, mis papás le dicen que sí, no hay pero y la voz en febrero y yo decía, pero qué es esta locura que yo estoy haciendo, no conozco Costa Rica, estoy dejando todo de un día para otro, realmente me entró una angustia muy grande y fue cuando mis padres lo ven, lo notan y me dicen, mi hijita, nadie le está obligando a casarse, pero eso sí, si usted se casa, usted va a tener claro que no va a estar pidiendo venir a México cada tercer día, que Costa Rica va a ser su tierra, que los ticos van a ser su gente y que no va a olvidar sus raíces, eso sí, piénselo bien y una vez que lo decida, nos avisa y piénselo porque un muchacho como Rafael Ángel difícilmente lo va a volver a encontrar y ahí fue donde yo lo pensé y le dije, no, estoy dispuesta y me vine, me casé sin conocer Costa Rica y me vine a los 20 años. Que de hecho, usted tuvo un viaje muy corto a la playa, de inmediato se fue a Europa y... Sí, porque Rafael Ángel era abogado de la KLM entonces nos regalaron los tiquetes, nos fuimos de Europa, pasé por México a recoger mis cosas y me vine. De hecho, nunca había visitado Costa Rica hasta que llegó ya a casar. Sí, 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 para mí todo era sorpresa, me acuerdo que nos fue a recoger don Rolando Laclé y yo iba preguntando ¿y qué es eso? ¿y qué es eso? Esa es la sabana ¿y eso qué es? Ah, ese es don León Cortés y eso qué es... Yo venía, bueno, desesperada por conocer todo. Qué hermoso. Doña Gloria, y en ese mismo momento usted tenía del otro lado personas que eran muy importantes en la vida política pero también que le acogieron. Hay personajes muy importantes en esa vida política inclusive del doctor Caldero Guardia que era su hermano Paco. Don Paco, sí, don Paco. Con don Paco tuve una relación muy linda porque don Paco vivía en el escalante a unos 200 metros de donde habíamos alquilado nosotros una casa en lo que construíamos nosotros nuestra primera casa y yo sacaba a Rafaelito ya pequeño a Solear que nace en el 73 de hecho. Rafa nace en el 73 no, 72 72 72, sí, porque yo me caso en el 71 en febrero del 71 y Rafael Ángel nace en febrero del 72 y en el 75 en el 75 en el 75 en el 78 en el 78 y en el 81 Marco Antonio cada tres años bien espaciaditos cuando ya no había bolsas de pañales que duplicar entonces organizados los chicos y íbamos a visitar a don Paco y a veces yo me colaba a la casa me encantaba ir a hablar con él siempre estaba en un corredor con una taza de café y un cigarro y terminaba un cigarro y conectaba el con el otro ¿verdad? y me encantaba ir a platicar con él porque le preguntaba yo sobre la historia sobre la vida política yo creo que pocos personajes en la historia de este país han tenido la capacidad política que tenía don Paco Calderón sí eso me dice también don José Francisco Aguilar Puguerri porque eran muy amigos sí un hombre muy sagaz un hombre muy inteligente un hombre muy parco pero conmigo siempre fue una persona sumamente cariñosa que que cuidó mucho a Rafael Ángel que lo orientó mucho en muchas cosas y del cual Rafael Ángel aprendió mucho Rafael Ángel yo creo que aprende mucho de don Paco obviamente su papá desgraciadamente lo pierde en muy temprana edad sí y alguien a quien Rafael Ángel le reconoce mucho es a don Daniel Oduer a don Daniel porque Rafael Ángel es diputado cuando don Daniel era presidente a los 24 años a los 24 años un chiquillo demasiado jovencito demasiado joven sí hay algo muy interesante porque no solamente hay una figura de un hombre que en Costa Rica le acoge como don Paco y que era un gran estratega político en aquel momento un gran estratega sino también una mujer que también nos dejó muy temprano pero que he conversado con una gran cantidad de personas sociólogos gente de la época inclusive historiadores que me comentan que Alejandra hubiese descollado en la política costarricense porque era una mujer muy bien entendida en eso y usted me contaba que además era una persona muy cercana muy muy consejera muy buena Alejandra fue mi amiga desde que nació fuimos compañeras fuimos amigas yo la quise muchísimo era una mujer muy inteligente hermana del presidente hermana hermana Rafael Ángel su esposo hermana Rafael Ángel era un poquito menor que yo lo que Alejandra tenía era una vocación social extraordinaria así me la han categorizado era una mujer muy dada al servicio y desgraciadamente Alejandra muere a muy temprana edad en un accidente ella venía parece que venía de la universidad venía cansada en vez de esperarse a que se moviera el bus del que ella se había bajado se atraviesa por enfrente el bus pasa una camioneta y la y la roya y la mata pero realmente Ale hubiera sido una persona que hubiera descoyado en la vida política y y la vida política la hace a usted de convertirse en una mujer de hierro y usted me decía la política es sagrada la política es sagrada así la política es sagrada yo soy de las que estoy convencida que los políticos nacen no se hacen hay yo digo que es una especie de chip el que le ponen a uno porque el verdadero político tiene una visión muy clara de lo que es el estado de lo que es el funcionamiento de la cosa pública de lo que es el servicio de lo que es yo sé que la vida cuando uno habla hoy en día de política el simple hecho de hablar de políticas ya es un tema difícil desprestigiado menospreciado no sin razón en muchos casos pero que no debiera de así y me decía don Rolando la cle casualmente quien la recibió cuando llegó a Costa Rica que el problema de la política en este momento es que la gente inmediatamente la categoriza en un término muy deficitario e inclusive relacionado a la corrupción así pasa y es doloroso pero creo que es muy importante que en un momento histórico su esposo los 24 años llega a la diputación luego en época de Carazo a la cancillería y eso de algún modo le hace un entramado a usted para que tome una decisión en política y usted me decía que siempre hay que acompañarlos en todas las actividades ¿por qué? Bueno yo empecé a recorrer el país con Rafael Ángel desde el primer día que llegué recuerdo que mi primera visita oficial fue a Guanacaste y a partir de ahí yo dije yo voy a acompañar a Rafael Ángel a todas las giras primero porque yo estaba convencida que esa era su vocación que eso era lo que él quería que eso era lo que él aspiraba que él sabía que el nombre de su padre había sido reivindicado en el momento en el que lo había nombrado Benemérito de la Patria pero que el movimiento político tenía que ser reivindicado también entonces Rafael Ángel aspiraba a eso y yo decidí acompañarlo en eso porque encontré que era era también mi vocación yo conocía del doctor en México y todo pero cuando yo vengo a Costa Rica y me encuentro con la obra del doctor yo me enamoro de la obra del doctor o sea yo no soy calderonista por Rafael Ángel nada más yo soy calderonista porque admiro la obra del doctor Calderón Guardia y porque lo conocí sabía quién era cómo pensaba lo que él transmitía entonces yo empiezo a ver que la política es un medio por el cual uno puede servir yo he sido voluntaria toda mi vida pero los voluntarios a veces servimos en pequeños proyectos en grandes proyectos pero la política es un servicio mayor en el cual uno puede realmente cambiar el rumbo de un país yo veo que Rafael Ángel se empeña se prepara es diputado a los 24 había sido directivo de la caja a los 21 a los 29 es canciller de la república eso le va dando un mundo diferente una visión diferente pero vienen momentos difíciles tantas campañas y también que se perdían claro se pierden las campañas se ganan campañas duras muy difíciles campañas muy difíciles porque realmente en aquel momento no había recursos y yo creo que eso era bueno porque entonces había mística había una mística enorme la gente lo acompañaba al político porque creía en él porque porque compartía sus ideales porque compartía las metas que se proponían y se trabajaba con desprendimiento todas esas campañas esas primeras campañas fueron campañas verdaderamente de sacrificio ¿cuál fue la más dura? yo creo que la segunda contra don Oscar Arias sí porque la campaña contra don Luis Alberto Monge fue una campaña de mucha altura fue una campaña de mucho respeto fue una campaña en que hubo un enfrentamiento de ideas de posiciones con un hombre muy respetuoso como era don Luis Alberto Monge al cual quisimos entrañablemente la segunda campaña tuvo problemas serios hubo situaciones que se dieron feas era aquello que la gente categorizaba mucho de campañas sucias campaña sucia hubo mucha campaña sucia y realmente no fue una campaña ¿sintieron amenazadas sus vidas en algún momento? no durante la campaña pero 100 en diferentes momentos sentimos y sobre todo hubo amenazas había amenazas constantemente cosas que por ejemplo venían aquí estábamos estaban los chiquitos solos nosotros andábamos de gira y de pronto aparecían 50 motociclistas haciendo ruido con las motocicletas los chiquillos quedaban aterrorizados o un día que de la nada se bajó una motocicleta no estaba la casa de la para había un árbol ahí y alguien baja con una escopeta recortada y se huele el árbol a escopetazos y mis hijos estaban solos esas cosas se vivían entonces y no se contaban y no se contaban porque tanto Rafael Ángel como yo hemos ido de la idea de que uno no debe de propiciar el exacerbar los ánimos de la gente eso no nos sirve a nadie no le sirve al país esas cosas hay que arreglarlas pero no hay que que usarlas como arma política tampoco eso no debe de ser las campañas fueron duras difíciles hubo momentos en que las cosas no van como uno quiere no llega un momento en que uno dice para que invierto tanto tiempo en esto y dejo todo votado yo creo que cuando uno tiene una meta muy clara cuando uno es persistente cuando uno sabe que por lo que uno va vale la pena aunque uno en el camino empieza medio a desfallecer yo creo que mutuamente nos dábamos ánimo y ya en la última campaña por ejemplo al principio Rafael Ángel no se iba a meter sin embargo toda la gente mucha gente la base quería que Rafael Ángel optara una tercera vez y entonces me pidieron que les ayudara de una forma que no que no fuera demasiado obvia por así decirlo que no lo presionara yo entonces en ese momento decidimos crear el Frente Femenino Social Cristiano que era algo que teníamos en el tintero por así decirlo pero no lo habíamos hecho porque en aquellos momentos se hablaba del ala femenina y yo cada vez que hablaban del ala femenina me sentía como un pollo desplumado yo no soy ningún ala de nadie yo necesito que el sector femenino tenga la misma representación que el sector industrial que el sector empresarial que el sector de todos los sectores que tenía el partido y arroyo hicimos una campaña muy linda exclusivamente de mujeres yo creo que ha sido la única campaña exclusiva de mujeres al menos social cristiana donde se eligieron todas las autoridades a nivel nacional y fue una campaña en que recorría el país y fue muy interesante porque hubo un lugar inclusive vea como estábamos en aquel entonces en que llegué a Pérez Celedón y me recibí al comité y me recibe un hombre de bigote bien formado y me dice yo soy el presidente del comité femenino porque aquí mujeres no hay bueno le dije yo estaba rodeado de mujeres y entonces le digo y las señoras dicen no las señoras me eligieron a mí para que yo las dirija le digo bueno pues la próxima vez espero que yo venga y entonces por lo menos esté sin bigote y con faldas le digo para que nos represente bien y bueno esos eran los momentos en que las mujeres estaban empezando a tomar una mayor fuerza dentro de los partidos con una representación más justa dentro de los comités cantonales distritales provinciales y el comité central ¿verdad? ya era lejos ese 1981 y 82 en el que usted dio su primer discurso y tenía mucho miedo allá por los cerrillos casualmente sí, claro en el cerrito en el cerrito ahí muy cerca de esta zona que está aledaña a la clínica Carlos Durán casualmente a la Carlos Durán en la callecita esa arriba de un escalón en ese lugar en el que usted empezó temerosa y terminó con toda la seguridad su discurso pasan más de 10 años y llega a ser la primera dama de la república y empieza a viajar y a conocer y se encuentra a Doña Blanca allá en Venezuela la esposa casualmente de Carlos Andrés Pérez de Carlos Andrés ¿verdad? era otra Venezuela ¿no es la de ahora? sí, era otra Venezuela totalmente diferente y de ahí empieza a encontrar en diferentes lugares cómo podría de algún modo como decía usted hasta tropicalizar esa forma de ver la vida social exactamente yo desde que Rafael Ángel estuvo en la cancillería cuando viajábamos a diferentes países mientras él iba a las cosas concernientes a su a su trabajo yo pedía que me llevaran a conocer los programas sociales de cada país porque esencialmente viajábamos por América Latina y si bien es cierto tenemos diferencias tenemos muchas similitudes entonces fui conociendo varios programas que fui como dándole vuelta qué forma lo podíamos nosotros tropicalizar y adaptarlo a una realidad social muy diferente muchas veces porque realmente Costa Rica tiene un un entrelazado como una red social una fibra social mucho más fuerte que el resto de los países latinoamericanos entonces de ahí fuimos adaptando varios programas por ejemplo para mí el más importante fue hogares comunitarios porque hogares comunitarios lo contemplamos como una estrategia de lucha contra la pobreza recordemos que Rafael Ángel entra en un gobierno con una situación económica muy seria sin divisas con un déficit superior al 7,5 con problemas de trabajo con situaciones muy graves que había que enfrentar y entre las cuales estaban los altos niveles de pobreza entonces este programa lo diseñamos lo rediseñamos como una estrategia de lucha contra la pobreza se iba a las comunidades más humildes se se hablaba con la comunidad se les pedía que escogieran mujeres que estaban sin hacer nada que vivían con dificultades económicas que normalmente eran reconocidas por ser buenas madres porque en sus casas pues había parámetros digamos de cuido para los niños y a esas mujeres se les seleccionaba se les daba una capacitación y se les ofrecía formar un hogar comunitario ¿por qué un hogar comunitario? bueno porque esas comunidades a su vez yo había visitado durante la campaña muchísimas fábricas y no todas cumplían con el requisito de tener guarderías para los niños entonces esas mujeres tenían que ver cómo se la jugaban para dejar a los chiquitos ir a trabajar y cuando no le podían cuidar al niño o se enfermaba el niño pues había que renunciar al trabajo o perdían el trabajo entonces se afectaba a la madre y se afectaba a la producción porque la rotación laboral hay que volver a entrenar a la nueva trabajadora entonces los hogares venían a cubrir esa necesidad de atención de los niños en la propia comunidad con una variación de las guarderías tradicionales que las mujeres entraban en 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 conversaciones con la madre comunitaria porque no era el estado el que les pagaba porque yo no soy partidaria de un estado paternalista yo creo que los niños son de los padres y los padres tienen la responsabilidad de ver por sus hijos el estado puede coadyuvar pero no hacerlo todo entonces los padres le pagaban a la mamá ellas se arreglaban en cuánto cuánto cobraban y como había más o menos 20 hogares comunitarios por comunidad pues había un control de precios también verdad automático quien cobraba más quien cobraba menos era muy lindo porque además si la madre era enfermera o tenía que trabajar turnos en la noche negociaba con la mamá comunitaria si le cuidaba al bebé en la noche algo que usted no puede conseguir en una guardería en una guardería normal y la comunidad las asociaciones de desarrollo las asociaciones de damas voluntarias y todo iban a los hogares ayudaban a ver cómo estaba funcionando llegaban a horas imprevistas a ver si se servían bien las comidas si se hacía todo celebraban los cumpleaños de los chiquitos o sea había una dinámica también de la comunidad con el hogar que aparte se veía beneficiado porque el estado le giraba recursos a la madre comunitaria para la compra de los alimentos plata que se gastaba en dónde en la carnicería del lugar en la panadería del lugar en el estanco del lugar entonces era un programa que verdaderamente cubría las necesidades y ayudaba a todo el barrio y en esa forma de darle la mano a quien dirige el país pero con una primera dama muy protagonista no solamente le preocupa a la niñez sino también en lo que en ese momento la demografía todavía no veía como una problemática que era el envejecimiento que en todo caso no lo llamaban todavía políticamente correcto no le decían adultos mayores le decían tercera edad usted se preocupa por ese tema específicamente a nivel de vivienda y inmediatamente da un salto a algo que a mí me parecía maravilloso cuando usted me lo dijo que se convierte en una de sus grandes obras que es casualmente el museo del juguete que al final termina en algo que se ha enraizado muchísimo en la ciudadanía costarricense y que considero que es por lo que casualmente la gente le aprecia y le tiene mucho cariño a usted y es el legado que nos dejó el museo de los niños muchas gracias y las niñas sí sí los niños y las niñas el museo yo creo que es la culminación de todo lo que yo soñé pero cuéntenos cómo fue eso porque fue súper difícil hay que decirlo apartamos de que aquí todo es difícil faltaban dos años para que termine dos años para que termine empecé tres años antes cuando yo cuando yo conozco el museo de Venezuela que es en el cual yo me inspiro yo tenía la idea del museo del juguete por aquello de que el juego la relación todo lindísimo pero cuando yo llego a ver el museo de los niños de Venezuela dije esto es lo que yo quiero para los niños de Costa Rica me vengo al país con unos dibujos que había hecho de las salas y de los dispositivos y lo que yo creía que podíamos hacer y se lo presento a Rafael Ángel y Rafael Ángel me dice sí divino mi hijita pero no hay plata y yo dije bueno no hay plata pero hay recursos empecemos a buscar recursos entonces empezar por buscar el lugar ahí es donde me voy al consejo de gobierno y don Orlando Morales me dice bueno misit misit era el misit que tenía a su cargo el uso de la penitenciaría aunque la antigua penitenciaría aunque ahí estaba la primera comisaría que tenía que pedirle permiso a doña Elizabeth Odio había que pedirle permiso a doña Elizabeth Odio y se lo dice a don Orlando ah pero sí no allí mismo le dijeron el problema era que ya la iban a tirar la peni porque estaban planeando hacer allí la central camionera así es estábamos como a mes y medio dos meses de que de que tiraran la 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 entonces hubo ahí esos protestas de que la cárcel que qué horrible que el lugar más espantoso yo me hice la vista gorda del oído sordo al rey le dije al chofer vámonos ya a la penitenciaría y cuando yo voy subiendo la cuesta nunca había visto la penitenciaría es más lo poco que había visto así de reojo porque nos daba pánico a todos los ciudadanos voltear a ver para ese lugar ciertamente lo que veo era se veía nada más el castillito entonces yo creí que toda la penitenciaría era el castillito vea qué ingenuidad entonces yo subo la cuesta y me encuentro un castillo dije genial castillos princesas dragones esto está genial para los niños pero veo que se abren las paredes y digo pero qué es esto entonces ya la cosa me empieza a sonar mejor le hablo al 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 coronel de la de la primera comisaría puedo pasar puedo pasar y se me quedó viendo como diciendo qué hace esta doñita por favor qué hace esta doñita aquí entonces me dice bueno sí pero la voy a meter por la puerta principal entonces donde él me abre la puerta y yo vi aquel corredor dije pero esto qué es esto es inmenso yo no tenía noción de lo que era ese lugar y donde yo vi los techos y vi aquellos ladrillos artesonados dije no de aquí nadie me saca de aquí nadie me saca empiezo a caminar claro era una oscuridad porque conforme fueron sacando a los presos fueron levantando paredes porque algunos se regresaban y se escondían entonces fueron levantando paredes entonces estaban las ventanas eh tapeadas con con ladrillo había oscuridad abrió una de las rejas y salían murciélagos me habían advertido que afuera había un criadero de de serpientes y que algunas escapaban que podían andar por ahí y salían ratas los acatales le tapaban a uno la cara no le tenía miedo a nada a usted doña Gloria bueno es que ya yo andaba atrás de un sueño y entonces uno empieza como a limpiar y empecé a ver y dije no este lugar es monumental y ahí es donde empiezo a recordar todas las carencias que yo había visto a lo largo de las campañas a lo largo de la vida a través de la política yo le decía a usted que yo soy política porque me pusieron el chip no lo pedí pero me lo pusieron me dieron la oportunidad de desarrollarlo me preparé para ser primera dama porque yo quería acompañar a Rafael Ángel de una manera pues que pudiera apoyarlo y me encuentro con esta bendición de ese lugar y empiezo a recorrer y digo no aquí me cabe el museo me cabe en estos dos pabellones aquí puedo darme gusto de hacer todas las salas porque yo originalmente decía un aleroncito con tres o cuatro salitas dije no 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 aquí cabe esto entro al salón principal que era donde estaba la panadería y donde murió Huitite porque ahí decía que había muerto Huitite y me encuentro aquellos salones espectaculares y digo yo aquí cabe una galería y cuando salí ve un hueco así divino y dije ¿quién quita y hacemos un anfiteatro? y me vine ya con la idea de decirle a Rafael y me dice ¿pero cómo vas a salir? tú damas dame la autorización y yo empiezo a buscar cosas llamamos a don Franz Auter que nos hizo el favor de verificar que la estructura de la penitenciaría estaba en condiciones de reconstruirse y no de tirarse porque como iba yo a empezar a hacer nada si no tenía la seguridad que el edificio aguantaba y aunque no había techos y ahí los árboles crecían de las paredes y la humedad y todo la construcción estaba firme de ahí hicimos una comisión donde llamamos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes al Ministerio de Planificación al Ministerio de Educación que nos prestaron funcionarios para poder hacer todo el planeamiento para hacer planos para hacer estudios para diseñar los guiones museográficos de cada sala el Ministerio de Educación y todo lo hicieron todo se hizo con ingenio costarricense porque si bien es cierto había países como Estados Unidos el mismo Venezuela que nos podían asesorar y nos cobraban y para eso yo no tenía plata pero si tenía gente la construcción fue otro tema porque ya teníamos ya Rafael Ángel ya había pasado dos años ya la situación económica había mejorado enormemente ya había recursos ya se podía hablar de una inversión y lo más interesante era que al mismo tiempo se estaba haciendo el CENAC o sea eran dos monstruosos edificios que había que monstruosos edificios que había que reconstruir pero bueno había la aprobación y la parte de la construcción nos quedaban menos de dos años la parte de la construcción se optó por usar una figura diferente que era la fundación como ente administrador doña Elizabeth Odio junto con la Contraloría y la Procuraduría hicieron todo el planeamiento legal para que se hicieran todas las cosas acorde a la legislación y que se mantiene en la actualidad se mantiene en la actualidad y gracias a eso llegó un momento que teníamos tres empresas constructoras trabajando simultáneamente entonces del momento que se puso la primera piedra al día que inauguramos pasaron un año y diez meses que lindo voy a dar un salto tremendo como después de vivir una época en la que se termina una presidencia además una época muy exitosa usted como primera además llegan los juicios como se sobrevive a eso doña Gloria porque siempre la veo radiante esa etapa fue una etapa muy dura muy difícil como se supera con fe en Dios se supera gracias a la a la unión familiar el 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 respaldo de todos nosotros entre nosotros o sea el conocer a Rafael Ángel saber quién es no dudar por un segundo de su integridad porque lo conozco porque he crecido con él porque sé lo que es eso me permite de luchar a la par de él para no sólo para apoyarlo sino para para darle ese impulso que él necesitaba en un momento en que se entonces derrumbó el mundo porque esto no lo esperábamos por ninguna parte no había ninguna razón como ha quedado comprobado 15 años después donde hoy en día después de todo ese escándalo terrible están las pruebas que se presentaron originalmente demostrando que nunca hubo nada de lo que se dijo que había que fue un montaje un montaje en el cual participaron diferentes sectores con diferentes intereses yo creo que a nosotros más bien nos dieron una bendición saber que contamos los unos con los otros ahí estuvieron mis hijos ahí estuvieron mis yernos mis nueras la familia y algunos amigos supongo amigos que descubrimos quienes eran los verdaderos amigos porque en aquellos momentos había gente que ni siquiera nos contestaba el teléfono el linchamiento mediático que se hizo en aquel momento en contra de Rafael Ángel y de Miguel Ángel fue algo vergonzoso con un juicio totalmente violatorio a los derechos humanos tanto así que ya la comisión de la corte interamericana de derechos humanos ya aceptó el caso por violación a 11 derechos fundamentales durante el proceso si tuviésemos que decirlo así muy bajito y que nadie nos escuche y que no salga de Centroamérica que no salga de Centroamérica sí pero ¿quién es el amor de su vida? de ahí primero que nada el amor de mi vida es mi marido o sea lo fue desde chiquito son de ahí 67 años de conocernos de vivir de compartir quiero quiero verle la cara nada más cuando le lea esto que dijo él en una biografía que me encontré eso ella dice solo puedo hablar de gloria con admiración y cariño mi opinión como governante y como esposo no puede obviamente ser objetiva he conocido muchas pocas personas en la política y en la vida cotidiana con tantas muestras de entrega y de mística por las causas en las que ella siempre ha creído y que le han deparado alegrías y amarguras es poseedora de una energía de un entusiasmo y de un compromiso tan especial que le permitió ir convirtiendo sus ideas en realidades me parece recordar a esa niña inquieta de la escuela gloria celebra todos los días la recompensa que ha obtenido por ello y recibe permanentemente el cariño y el amor de sus allegados y del pueblo que discurso el de don Rafael y dice a manera de pregunta que más puedo decir si ella ha sido la compañera de toda mi vida así es hemos sido hemos sido compañeros hemos sido cómplices hemos sido amigos que lindo y sobre todo el haber podido fundar a la par de él una familia a la cual adoro mis hijos mis nietos son para mí bueno lo más preciado que tengo que lindo muchas gracias por recibirnos en su casa muchas gracias a usted que placer conocerlo muchas gracias igualmente encantado y bienvenido y bienvenido ya me hicieron llorar y bienvenido y bienvenido y bienvenido